bueno ya estuvo el chocolatito salsita 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 bobito jugado ya le dije daño y no iba no bajen porque estamos jugados nadie lo va a tomar Dani voy a preguntarle a Dani si va a querer chocolate Sebas voy a preguntarle a Dani si va a querer chocolate Dani hay gente aquí hay otra gente Dani ¿sabes que va a tomar el chocolatito? después va a tomar si, después va a tomar uy es ingrato ¿por qué? jajaja en la vaciloba ya vamos a salir allá o encendemos un poco un poco o no sé acá que se yo este o rosado igual está caliente yo si quería leche 3 pesitos de pan si serían 10 10 panes como es del Sinaí y las conchas están ahí ah si pero no las he probado no las he probado no las he probado bueno ya Dani no va a salir usted va a salir de espalda Dani yo ya la tapo jajaja bueno yo creo que anda despachando ¿qué? anda despachando vamos a despachar mire ya nos quedó el chocolatito está caliente pero mire no se ve por el chocolate mire que ve cafecito es por el aceite que tiene ya le va a hacer un chocolate ahí está el chocolate ve pero no ya le va a hacer un chocolate ah si ese es el chocolate ajá pero a él se le gusta lo amargo porque le gusta el chocolate chocolate amargo ajá este no es el chocolate ah este es puso ya echamos el chocolate ahí mmm pues si está caliente este ahí con la cucharita lo vamos a ver pañicando pero es pura de chocolate no está caliente no está más rico comérmelo así te vas a hacer así para que me lo coma así no, no, tampoco yo no quedo te vas a ver me voy a salir de despachar vendiendo doritos mmm lo que le dije ah ok herman lo que le dije lo que le dije que me hicieron allá 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 que no vamos a tomar allá afuera para que vean para que vean para que vean que después digan que no le damos a Sebas no quiere no quiere plata no quiere no quiere no quiere la rosa la rosa listo de canela son buenas sebas no venga manzano no quiere la cara que hace la voy a partir así voy 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 enfocando voy no quiere te vas no quiere esperamos es que como salida a partir tendria que agarrar impulso de la rosa bueno la regal ah Diego para hacer otra vez la bolsa de la barra con la mía manzano vamos vas a ver ayúdame la llave así toda la bolsa uy otra cosa ya llego todo pues si ah ok él dice como que es la llave de la llave para el cuchara si porque le ha puesto chocolate mas si si pero quizás a nadie te puedo ver pero que quede usted allí un poquito o acá yo digo que aquí estamos vamos a la cocina a llave espérenme ahora vamos a ir a pausa va ahí creo que quedamos no no y si acercamos no no acercamos nada mas mhm pero acercamos pues si pues si creo vamos a probar el chocolate que se la llena bueno que mas que este se quema si este cuesta que sea fria va si si por el este por el que por el aceite por el aceite por el aceite que va a agarrar usted por el aceite unas galletitas si ay mire que bonita esta es una similitud de la de la de la hoja de la hoja mayor de la hoja mayor ¿te hagas la cuchara? de la hoja mayor jjeje miren hermano espere que usted no sale hermano ahí está si ya si No, pero yo no quiero esto, el abrito no me gusta. Ah, de uno de los otros. Ahí está el quesadilla. Ah, con la quesadilla. Es con la quesadilla. Y esa que es torta de cucha, pero... Ah, no, no, es torta de cucha. Es que no me gusta acá. ¿Y qué gusta? No. Y ahí está otra vez de manas y galletas. Este es... Porque esta sí me gusta bien la quesadilla. Ah, esa bebé, esa es de maíz, esta es bien rica. Sí, ¿te gusta? Sí, ese es bien rico. La que aquí... Mira, la de agro, esta es bien rica. Es bonita, es rica. Y me siento de gorda, ¿sí? Es por... ¿A qué? Como que a mí me han dado una algar. Me acuerdo de oro. Y nos acordé de que no me la llevé. Pero Boris, todavía el top de centavotas. ¡Qué rana! Yo estaba cómodo ahí viendo al videíto. No es turbio, el video. No sé. Van a ver, a ver, no sé. ¿Soy yo o este chocolate tiene un sabor rarito? Ya ve, ya ve. No, no le siento a usted. No, pues... No, como casi no le pongo chocolate. Pero es que tiene como a lo lejos... Sabor a su, casi no al chocolate. Como, no sé. Rancho. Ajá, no, no tanto rancho. Ay, no sé, es bien raro, pero los chocolate que he tomado no saben así. Como que fuera viejo. Ajá. O como que yo he... Yo creo que lo hacen con un atado de dulce. Lo hacen con azúcar. O le mezclan otra cosa. No voy a detener ni el moscada. Sí, porque no es chocolate puro. Nos dieron casi todo el día presente. A lo mejor, café voy a tomar. Pues sí, ya había café. Yo le dije, ya había ahí ahí listo. La llamo. ¿Dónde va a poner? No hay algo. No hay algo. Vaya Boris, Boris. No hay algo que más. Ay, no, no, ya no. Es traumática. Me andé mal. No, no. No quiero sacar las copinas al hospital. Provechita de las personas que les saben, les están tomando también sus cafecitos o se los acojamos. Un chocolate. A la hora también está viendo. Yo me quedé con el prendero. ¿A tú qué? Le hicieron una prenda. Como esa es como... Y la toca es chiquita. Mi teléfono está de la... ¿Me estás casteando? No. Ayudándole. Estaba yo estoy de la grabación. Pero como hay tipo de tela de prenda que... O sea, como que saliente como que fuera plástico. Cuando le pones el fuego No le convence el chocolate ¿Puedo hacer un café? No, como yo no tomo café ¿Puedo hacer un café? No, 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 no Si yo lo mando Si yo lo mando el capitán, lo mando el molinero Yo en la casa le voy a ir Y aquí no lo puedo mandar Tengo un poquito de vacío Tengo un poquito de vacío No sé No, pero este ¿Puedo hacer más la pasta? ¿O es la manera como lo hacen? Ya me hubieran dicho ¿Y por qué compró entonces? Para comprobar ¿Quién le había dicho? Una cliente ¿Ustedes lo venden? Si, nosotros Pero lo que entramos allá Pasa de Guayuda El proveedor Lo voy a hacer Pero no voy a decir La marca Porque tampoco Tampoco es el civil O no sé si son de Guayuda ¿De dónde? De nada O sea, si son de Guayuda Pero van a decir que no Para no saber De que son allí Los que viven en la esquina del parque Sí, qué horror Y le van a reclamar A la gente que iba a ir por el parque Deben decir Chocolate es feo No, pero la verdad Que está raro ¿Quién viene el chocolate normalmente? No sabe hacer esto ¿Bien? No El puro chocolate El puro chocolate No hace esto Le voy a enseñar Que el puro chocolate Es aceite Bien No sé si lo hace El propio chocolate Sí, porque el cacao Despide aceite Sí, pero no así No hace No hace Natural Mire, mire Veanle la taza Cómo se ve Esto no se ve Que sea del chocolate Ay vaya O le echan O le echan este aceite Para que no se pegue No, pero no es Del propio chocolate No, pero sí El chocolate del cacao Echa su cuerpo Sí, ajá Es que no hacen Hacen el avión ¿Ya han visto el avión De manteca de cacao? Es cuando hay norte Que la gente lo usa Vaya Lo que no es del cacao La manteca de cacao Vaya Eso mismo Ah, la manteca de cacao No, Yasmin Yo de un buen porra Le voy a dar El chocolate De chocolate Le voy a dar No, no Tolero eso, Yasmin Aquí hay respeto Pero con vos No hay respeto Mira el madre Déjalo, esperate ¿Por qué será? Uy ¿Por qué será Que no hay respeto? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué será? Que los amores Perdidos ¿Qué es lo que es? No sé, sí, no sé ¿Qué es lo que es? Vuelve loco Más fácilmente Aún lo que te han dado Ganar en algún cacao Y a un cacao Te diré pregunto No, es que yo Y ya son las dos Entonces Nos vamos En el próximo Vamos a ver a Dios Sobre esto Lo que es O sea, la gente No se olvide De una cosa muy importante Amar a Dios En todas las cosas Ponernos siempre En primer lugar Disfrutemos y compartamos Sus bendiciones Bien, amén Y no me digan bien Nos vemos Adiós Y no me digan bien No me digan bien No me digan bien No me digan bien